Produjo hoy una nueva imputación en el caso del crimen de Blas Correa a una funcionaria, en este caso policial, de alto rango. Exactamente. Se trata de la décimo octava imputación y sin duda alguna ya esta es una imputación de tono político, avanzando hacia algo que la familia de Blas Correa y algunos otros que han seguido la causa consideraban que era la necesidad de avanzar sobre la responsabilidad del poder político en este caso. 9 meses después la justicia comienza a mirar hacia ese lado. La de Cumplido está como intermedia, la de Gonzalo Cumplido, el jefe de la zona norte, capital zona norte, porque, bueno, si bien es cierto que tenía un alto rango, no deja de ser un efectivo policial. En el caso de Ana Becerra es la titular del Tribunal de Conducta Policial, un tribunal que supuestamente va a ser modificado en los próximos meses, pero que está en la mira desde el mismo momento, desde aquel agosto del 2020 en que se produjo el caso. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a repasar fundamentalmente a este capítulo. En el 2018, Lucas Gómez y otros tres policías fueron imputados por encubrir un violador. El caso era del año 2016, ya en el año 2017 se le había labrado un sumario, pero en el 2018, cuando se le hace el juicio a este violador serial en la calera, encuentran que Gómez y otros tres policías habían tenido una conducta dudosa, fundamentalmente tratando de que esta persona no fuera condenada. Por lo tanto, en ese año fue separado de la fuerza. En el año siguiente, y de una forma que nadie se explica por qué, en el 2019, lo vemos en la siguiente placa, en el 2019, Gómez fue reincorporado por el Tribunal de Conducta Policial que lo había separado. En su momento, Ana Becerra dijo que bueno, que la justicia no había avanzado y demás. Acá, la duda que se planteó, cuando después se dio el caso de Velas Correa, es si había habido algún tipo de gestión política, que aparentemente algún dirigente importante del departamento Colón levantó un teléfono, dijo, che, fíjate, reincorpóramelo a este muchacho y demás. La cuestión es que Gómez, reincorporado, pese a que la causa en el 2020, después va a terminar siendo elevada a juicio, y seguía en actividad. En agosto, en aquella madrugada fatal, aquella medianoche fatal, es el que dispara y el disparo impacta en la luneta y termina en el cuerpo y a los pocos minutos pierde la vida Valentino Blas Correa. Mira, desde aquel momento que se planteó por qué no se avanzaba en la responsabilidad que había en el Tribunal de Conducta Policial, el gobierno provincial casi no dijo nada, el ministro Mosquera dijo en algún momento en la riva de Córdoba que la situación debía definirse en el seno del Tribunal de Conducta. Bueno, está imputada, como decíamos, Ana Becerra, que sigue sin hacer declaraciones, dijo que va a ejercer su derecho a defensa. La cuestión es que hay que recordar que el caso Blas Correa, y fundamentalmente ese y después el de Joaquín Paredes en Paso Viejo, llevaron a un cambio de la cúpula policial y a un cambio del Tribunal de Conducta. Pero fíjate cómo habrá sido de cosmético ese cambio en el Tribunal de Conducta, que pese a que la ley se aprobó hace dos meses, todavía no está en vigencia. Y se dice que el Tribunal de Conducta recién, el nuevo Tribunal de Conducta, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba y demás, recién entraría en vigencia en julio o probablemente puede ser postergado. La cuestión es que con esta imputación, como decíamos, la justicia vira y apunta hacia las responsabilidades del poder político. El caso, por ser una funcionaria, va a ser investigado en una de las fiscalías anticorrupción. Estrictamente no tiene que ver con el caso Blas Correa, digamos, sino por una actitud que tuvo la titular del Tribunal de Conducta antes. Claro, pero ella va a tener que explicar, bajo la figura de la acusación de abuso de autoridad, va a tener que explicar por qué permitió que una persona que tenía una acusación grave como encubrimiento de un virador que había sido separado, por qué la reincorporaron.